Tu Señor, eres bueno y clemente, todo amor, en quien tu nombre y tu lugar. Escúchame y dame respuesta pronta, escúchame y dame respuesta pronta. Tu Señor, eres bueno y clemente, todo el mundo vendrá a adorarte. Pues solo tú eres Dios y tus obras maravillosas. Pues solo tú eres Dios y tus obras maravillosas. Pues solo tú eres tu Señor, eres bueno y clemente, eres todo tu amor. Rigo en piedad y misericordia. Ten compasión de mí, pues te llamo a todas horas. Ten compasión de mí, pues te llamo a todas horas. Un barco del sol a las, un barco del sol a las. Gracias.